Cuatro signos del Zodíaco tendrán un giro inesperado en su vida tras la luna nueva de agosto. La danza de la luna nos afecta a todos de maneras únicas, guiándonos a través de ciclos de transformación y crecimiento. La luna nueva en Leo, este 16 de agosto, conlleva una energía de pasión, autenticidad y cambios inesperados. Marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar, simbolizando comienzos y oportunidades. A diferencia de la intensidad de la luna llena, la energía de la luna nueva es sutil pero potente. Significa el nacimiento de un nuevo capítulo, invitándonos a explorar temas y caminos significativos en nuestras vidas. Estos son los signos que tendrán un giro inesperado con la luna nueva de Leo. Tauro. La luna nueva ilumina la cuarta casa de Tauro, afectando los asuntos domésticos y personales. Esta es una llamada para evaluar dónde se siente seguro, protegido y bienvenido. Si su entorno no le brinda este santuario, la luna nueva lo impulsa a buscar un espacio que resuene con su alma. Ya sea para redecorar, mudarse o fomentar los lazos familiares, el horóscopo pide confiar en la guía de su corazón. La estabilidad y la seguridad son vitales para Tauro, preparando el escenario para sus futuras exploraciones. Leo. Esta luna nueva prepara el escenario para el autodescubrimiento de Leo. Ya que activa su primera casa de autoexpresión, Leo prospera con la admiración y el reconocimiento. Y durante esta fase, experimentará una nueva perspectiva de su identidad. La recomendación de los astros es aceptar el cambio, pues significa crecimiento. Reconoce la evolución que has experimentado, ya que tu viaje te ha convertido en un individuo más poderoso e intrigante. Permite que esta luna nueva encienda su seguridad en ti mismo. Escorpio. La luna nueva cae en su décima casa de imagen pública y reputación. Esto los impulsa a aprovechar las oportunidades de crecimiento y reconocimiento profesional. Ya sea que se enfrente a desafíos, la clave será buscar elogios o nuevos caminos profesionales. Tu determinación producirá recompensas. Esta fase lunar impulsa tu ascenso en el ámbito profesional, recordándote que el éxito es la forma más dulce de venganza. Acuario. La energía de la luna nueva brilla en la séptima casa de relaciones de Acuario, instándonos a reevaluar sus conexiones. Esta fase aporta claridad sobre la dinámica dentro de sus relaciones, ya sean personales o profesionales. Acuario está motivado para contribuir de manera más significativa a sus asociaciones. Profundizando su comprensión de dar y recibir, esta exploración puede conducir a revelaciones profundas y andalos hacia conexiones transformadoras. Esta fase representa un punto de inflexión significativo que insta a estos signos del Zodíaco a aceptar el cambio, buscar la autenticidad y dar la bienvenida a lo inesperado. ¡Gracias!